Veamos ahora la entrevista que mi colega Wilfredo Miranda realizó a Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Violeta, ¿cómo valora el contexto actual al que ha llegado la crisis sociopolítica y la lucha cívica en Nicaragua en un momento en el que se percibe un poco de desesperación entre la ciudadanía? Bueno, es que yo creo que tenemos que tener bien claro dos cosas. Una, que el pueblo de Nicaragua ha optado por la vía cívica para dar esta batalla contra la dictadura, lo cual, como he dicho, es un salto de calidad enorme porque nos abre la posibilidad de romper con el ciclo de la violencia que ha sido consuetudinario en Nicaragua. Pero también eso tiene otro lado y es que las luchas cívicas no son tan rápidas como quisiéramos y son de resistencia y desgaste. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer la organización ciudadana, la resistencia cívica y tratar de resistir y desgastar al régimen. Yo soy positiva, pese a la angustia y a la, digamos, presión que siente todo el mundo y que yo comparto de que esto sea más rápido de lo que ha sido, lo cierto es que tenemos que tener una paciencia activa, como he dicho también. Paciencia activa significa no desesperarnos, pero tampoco estar esperando que otros vengan a hacer lo que tenemos que hacer. Y yo creo que el pueblo de Nicaragua está en esa actitud, lo ha demostrado por más de un año y no hay ninguna señal de que esta resistencia no esté viva. Lo que no hemos podido es recuperar de forma masiva las calles, pero eso va a llegar porque el régimen se está desgastando. Yo le traigo algunas voces que critican, digamos, a Lunap, pero sobre todo a la alianza cívica en el sentido que dicen que no son incluyentes a la hora de tomar sus decisiones o en otros casos que no los representan. Dicen, ¿cómo lo vemos eso? Bueno, tal vez contestaría en dos aspectos. En primer lugar, en el tema de la representación en la mesa de negociación, si es que vuelve a ver, si la Unidad Nacional Azul y Blanco ha dicho a la alianza y ha recogido la, digamos, la percepción de la ciudadanía y la opinión de la ciudadanía de que debe haber una mayor representación de otros sectores en esa mesa de negociación. Pero a estas alturas yo creo que lo más importante es fortalecer el diálogo entre la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. ¿Por qué? Porque la Unidad Nacional Azul y Blanco es el espacio donde hay mayor representación de movimientos sociales, movimientos políticos, organizaciones territoriales y la Alianza Cívica es parte de su Unidad Nacional Azul y Blanco. Estamos en esa ruta. Hemos conformado una comisión que le llamamos 7x7, que somos siete de un sector, siete del otro. Y estamos viendo cómo mejorar la toma de decisiones conjuntas sobre temas estratégicos. Por ejemplo, qué vamos a hacer frente a la intención clara de Ortega de seguir por la ruta de la unilateralidad. Qué vamos a hacer frente a un proceso electoral. Qué vamos a hacer para mejorar la organización territorial. Cómo relanzar la movilización ciudadana. Son temas de fondo que yo creo que ahí es donde podemos encontrar los grandes acuerdos nacionales. Ustedes han llegado a Costa Rica a realizar una serie de reuniones entre la Alianza, la UNAD, pero también con los sectores ciudadanos que están exiliados. ¿De qué va un poco ese proceso? ¿Y si han podido hacer, digamos, reuniones con la ciudadanía en Nicaragua? Mira, nosotros venimos a Costa Rica efectivamente porque todos sabemos que aquí hay un exilio importante. Más de 70 mil nicaragüenses que además, debo decir, están en unas condiciones verdaderamente trágicas. Aquí hay un acumulado de dolor, de mucha desesperanza, de mucha angustia, de mucho deseo de que la situación de Nicaragua se resuelva para regresar a su país, a nuestro país. Y entonces es importante mantener ese diálogo. No es la primera vez que organizaciones de la Unidad Azul y Blanco y de la Alianza tienen posibilidad de estos encuentros, pero hay que hacerlos de manera sostenida. Y creo que uno de los resultados más importantes que yo veo perfilarse es la urgencia de convocar a los organismos internacionales que ven los temas humanitarios y el tema de migración a llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a ayudar a los nicaragüenses en este trecho que falta para un retorno seguro. La gente está pasando muchísimas dificultades. De verdad que es una situación que no está en nuestras manos solucionarla, pero sí seguir haciendo todos los esfuerzos para que la comunidad internacional nos ayude a alinear un poco la situación en que están viviendo. Ahora, Violeta, vamos un poco a la postura de Daniel Ortega de lo que dijo el 19 de julio en el acto en la Plaza de la Fe. El comandante Ortega dijo que está proponiendo más bien una reforma electoral unilateral. O sea, ¿qué opinas vos de eso? Bueno, no voy a dar únicamente mi opinión, sino que ya puedo decir cuál es la opinión de la Unidad Azul y Blanco, porque el sábado recién pasado tuvimos una asamblea ciudadana con una amplísima representación de todas las organizaciones, inclusive de liderazgo de la unidad que están fuera del país, y uno de los acuerdos a los que se llegó es que no aceptamos una reforma unilateral de parte de Ortega. Nosotros estamos comprometidos y seguimos comprometidos con encontrar una solución a la situación que ha provocado la dictadura por la vía cívica y por la vía electoral, pero no cualquier elección. O sea, nosotros en la Unidad Nacional Azul y Blanco estamos convencidos de que en este momento no podemos aceptar medidas mediocres, por dos razones. Una de tipo ético, político, que es el compromiso que tenemos con un pueblo que se levantó en abril, que ha mantenido la rebelión, que ha expuesto la vida, por el que han muerto más de 300 personas, más de 300 nicaragüenses que han soportado secuestro, encarcelamiento, tortura, y que están en el exilio por consecuencia de esto. Entonces, esta es una razón, digamos, muy importante para mantener la ruta de un cambio de verdad, no un amago de cambio, no un parapeto, no reeditar las farsas electorales del pasado. Y la otra es de tipo estrictamente político. Nosotros no podemos arriesgar a Nicaragua a que lo que hemos vivido se reedite un par de años o X tiempo después. Es decir, la gente ha luchado por un cambio de fondo y por lo menos la Unidad Azul y Blanco, todas sus organizaciones, incluyendo, pues repito, la Alianza Cívica, que es parte de esta unidad, tenemos que ser muy consecuentes y coherentes con este compromiso. En pocas palabras, ¿qué tipo de reforma electoral propone la Alianza Azul y Blanco? Sí, hemos estado conversando desde antes, pero también fue un tema que conversamos hoy y hay varios puntos que son muy importantes para, digamos, dos grandes temas en esto. Uno es garantizar el respeto al voto popular. Y eso tiene que ver con varias reformas desde cambios en el Consejo Supremo Electoral y en toda la estructura electoral hasta establecer mecanismos que garanticen que el proceso del conteo de votos va a ser transparente, incluyendo, por supuesto, y muy importante, la observación electoral nacional e internacional. Y el otro gran ámbito, digamos, sería el tema de las ofertas electorales, que la gente realmente pueda escoger una oferta electoral o ofertas electorales que estén de acuerdo a sus expectativas. Esto quiere decir que se tiene que abrir la posibilidad de alianza. Nosotros en la Unidad Nacional Azul y Blanco estamos pensando en una gran coalición azul y blanco, ¿verdad? Es decir, seguir fortaleciendo todo este espacio donde la ciudadanía ha participado alrededor de un programa de cambio de fondo para el futuro de Nicaragua. Pero, ¿cómo hacer eso, Violeta? En el sentido de que Ortega también ya le dio un portazo al adelanto electoral. Es decir, ¿ustedes ven salida a la crisis actual sin elecciones adelantadas? No, nosotros hemos dicho y mantenemos que Nicaragua no puede llegar hasta el 2021 porque sencillamente no hay forma de que se sostenga el país por varias razones, porque la gente no va a resistir más represión como la que estamos viviendo y el prolongar la salida de esta crisis de derechos humanos también acerca a otros escenarios que son los que hemos estado queriendo evitar y a los que Daniel Ortega justamente nos quiere llevar. Pero también por razones de la situación económica, todos sabemos que las proyecciones para el próximo año son desastrosas. Ya tenemos más de 300.000 desempleados en el país y si las cosas siguen por ese rumbo podemos llegar a una situación de verdad de crisis humanitaria dentro del mismo Nicaragua tal como está viviendo el pueblo de Venezuela y no podemos permitir eso. ¿Por qué vos crees que Daniel Ortega ahora reniega del diálogo y dice en este momento de la crisis no hay más diálogo? Bueno, porque nosotros creemos que la intención de Ortega es mantener el poder a toda costa y por supuesto que va a tener que hacer algunas concesiones y lo más que él está pensando en este momento y yo creo que sí incluye el adelanto de elecciones es hacer reformas electorales superficiales con la comparsa de los partidos que tienen personería jurídica en la Asamblea que ya sabemos que no han sido firmes en la lucha contra la dictadura y quererse amparar o darle legitimidad a esa reforma con ese modelo. Nosotros estamos trabajando de cara también al compromiso que tiene la OEA y especialmente el secretario general de no colaborar con reformas electorales que no se den en el marco del diálogo o la negociación con la alianza cívica. ¿Por qué? Porque los partidos políticos pueden mandar sus propuestas electorales, de hecho yo creo que ya lo han hecho, pero la negociación tiene que hacerla un espacio en el que no hayan conflictos de intereses, como es una negociación con los partidos tradicionales. ¿Y por qué digo esto? Porque lógicamente ahí todavía, por lo menos con algunos de estos partidos, subsiste un pacto que está asentado en el bipartidismo y que es el origen de muchos de los problemas que hemos vivido en las farsas electorales pasadas y que nos tienen en esta situación tan difícil. La alianza cívica, la unidad azul y blanco, ¿estarían preparados para un eventual adelanto de elecciones? Es decir, ¿ya se conversa esto o no dentro de su círculo? Sí, lo estamos conversando, porque obviamente esa es la salida que todos quisiéramos, pero también tenemos temas que son prioritarios para nosotros. La liberación de todos los presos políticos, que ahora ya son más de los 80 que habían quedado pendientes, es una prioridad. El cumplimiento del segundo acuerdo que quedó ahí pendiente de cumplir por parte de la dictadura, que es todo el tema que tiene que ver con el respeto a la garantía, es central porque ya no podemos hablar de proceso electoral sin el elemento de la seguridad. No nos podemos imaginar cómo vamos a tener unas elecciones competitivas por muchas reformas que se hagan a la ley electoral, si nuestro hermano nicaragüense es especial en cualquier lado, pero estoy pensando pues y se me viene primero las áreas rurales donde ahorita está enfocada la represión más cruenta, que van a ir a organizar, a candidatearse, cuando si el dictador con sus secuaces decide al día siguiente pueden amanecer muertos él y su asesinado, él y su caballo, ¿verdad? Entonces el tema de seguridad es consustancial al tema de las reformas electorales. ¡Gracias!